Yo trátame bien, sí, sí, porque el tiempo es corto en radio y todavía hay muchísimo contenido que compartir. Señores, este es el momento de que los oyentes, ustedes que cada sábado nos somos agraciados de contar con su sintonía, pueden llamar y contarnos qué ha significado para ustedes este programa. Nos pueden llamar al 809-540-1065. Antes, yo quiero compartir, ustedes saben que en este programa, como dice Ana Andrea, si suena una lata, hasta que suena una lata bailamos y por todo celebramos. Es correcto. Este año, por el tema del COVID, lamentablemente no pueden estar todos nuestros colaboradores de este espacio, pero algunos han participado a través de mensajes que queremos compartir en este momento. Así que, Humberto, hay una persona muy importante para este espacio también, una gran colaboradora, que tiene este mensaje para Ana Andrea. Adelante. Mi querida y admirada Ana Andrea, ¡qué feliz estoy! ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo! Diez años llevando alivio, llevando soluciones, educando a todas las mujeres. Realmente, es un trabajo que aquellos que estamos en los medios sabemos del sacrificio que tenemos que hacer para poder hacer las cosas con ética y hacer las cosas con transparencia. Sigue adelante, amiga. Usted es un ser lleno de luz, de sabiduría, y lo más importante, hace las cosas con pasión. Un abrazo fuerte. Te quiero. Ana Simó. ¡Ay, ay, ay! ¡En serio! ¡Ay, Ana Simó! Gracias. Gracias. Querer decir tanto y no poder. Gracias por la confianza, por creer en mi persona más que en mi trabajo. Gracias por estar también en mi vida, doctora Ana Simó. El cariño y el amor es mutuo. ¿Hay llamadas? Nos fuimos para la calle. ¡Hola! Buenas, buenas, mi doctora. ¿Hola? Felicitarlos a todos por el gran trabajo que han hecho durante estos 10 años. A la magistrada Ana Andrea, ella sabe que vivo expresándole en las redes que es mi inspiración. He aprendido de ella bastante, incluso he sido multiplicadora a través de instituciones de trabajo. Mi sueño es conocerla. He estado en algunas conferencias de ellas, pero no me ha tocado llegar. Felicidades a todas. Excelente trabajo. Gracias por defendernos y trabajar por y para nosotras. Gracias. Gracias a ti. Hago el compromiso de conocerte. Contáctame en mis redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook. Andrea Becamacho. Claro que nos vamos a abrazar. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, felicísima. Yo escribí algo para ustedes. Ajá. A ver. Pero vamos a dar. Cuente todo. Que también es para nosotros. Dice, hoy cumplimos 10 años y lo califico con un 100. Gracias por estar ahí. Gracias por tratarme bien. ¡Ay, qué bello! Es un programa inclusivo. No ha terminado, está diciendo. Ah, no ha terminado. Es un programa inclusivo donde me siento representado, donde no soy un oyente más, sino un ser muy valorado. Los temas que aquí se tratan no son para descalificar. Es para que seamos mejores y nos sepamos valorar. Que sean muchos años más los que Dios le dé al programa. Gracias, Andrea, por tu esfuerzo. Nunca olvides. Dios te ama. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Qué bello! ¡Oh, Dios mío! No, eso fue como que sin palabras. Me dejó como, cuando tú no estás esperando. ¡Ay, mis hombres de Trátame Bien, gracias! Gracias, hombres de mi gremio. Gracias. Tienes que mandarme ese poema. Tienes que mandarme ese poema porque de verdad que me sorprendió. A mí me encantan las sorpresas. Todo el que me conoce lo sabe. Y ustedes que me han soportado estos 10 años también lo saben. Pero, qué gratificante, qué gratificante saber que hemos cambiado la vida de muchos hombres. Qué bueno saberlo. Qué honor saberlo. Gracias, Dios, por eso. Y hablando de hombres, hablando de hombres, tenemos también otra autoridad. Uno de esos hombres, porque hablamos de nuevas masculinidades, gracias a Víctor Medina. Pero hay otro hombre también que es un gran soporte de todos los hombres en República Dominicana en apoyo de las mujeres y para este espacio también. Vamos a escucharlo. Muchas felicidades, San Andrea, de parte de tu gran amigo Luis Vergés. Para mí, el hecho de que tu programa llegue a 10 años de difusión es una verdadera conquista de la democracia. Y solo ha sido posible por el aprovechamiento de tus oportunidades, gracias a tu talento y el compromiso que tú tienes con esta sociedad. Yo quisiera que en este país pudiésemos tener muchas San Andreas, así como tú, que sean valientes como para expresar sus puntos de vista. Pero que lo puedan hacer de una manera tan diáfana, transparente y clara, con esa adicción tan correcta, pero con esa convicción tan profunda. Felicidades y fuerte abrazo. Se vale llorar. Se vale llorar. Ay, Luis. Ay, Luis. Qué hermosas palabras. De verdad, gracias. Gracias. Gracias del alma. Ligia Valenzuela, yo que era tu fan, yo era tu fan y te escuchaba en el 2009, 2010, antes de entrar a la Fiscalía de la Rómulo, los viernes, siempre tenía que escucharte. Y mira como la vida nos junta de nuevo. Pero antes de escucharte, me fui a la calle un momentito, Ligia. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuente todo. Le estamos hablando de la ciudad de la Romana, Marino Monsa, le está hablando. Hola, un placer, Romana, mi pueblo. Gracias. Quiero, quiero, quiero de verdad felicitarle igual por estos 10 años. Yo me encontré con este programa por casualidad, saliendo del trabajo, verdad, sintonizando estaciones. Y me atropecé con este programa por casualidad y de verdad que el tiempo que tengo escuchándolo ha sido muy satisfactorio, todos los temas que tratan. Y de nuestra parte felicitarlo. Creo que hace falta más programas de este tipo que hablen de lo que son los valores del ser humano, porque esta sociedad necesita de verdad eso. De manera que sigan hacia adelante y que Dios siga protegiendo ese proyecto. Amén, amén. Con todas esas bendiciones ya ustedes supieron. Ligia, en cortas palabras, ¿qué? ¿Cómo tú describes esta experiencia en la que tú has sido partícipe estos 10 años? Cuando venía para acá, yo me pensaba precisamente en lo que es el legado y lo que es una misión. Y decía, Ana Andrea y este programa es parte de ese legado a un país desde una profesional comprometida. Cuando una persona como ella se compromete con la misión que todos tenemos, todos, todos, pero no todo el mundo se atreve o tiene la oportunidad. Y yo decía, gracias a Dios, porque a través de ese programa, los que nos sentimos comprometidos hemos podido tener voz, porque también los profesionales que estamos comprometidos no tenemos el espacio a donde nosotros aportar, decir, contribuir. Yo me siento parte de este programa, me siento parte de tu proyecto, me une a ti esa sinergia que desde que nos conocimos, esa forma tuya de ser que a mí me llega hasta el alma, porque eres una persona fuerte y humilde. Que son dos cosas que tenerla en una sola persona no es fácil y cómo se manifiesta en tu trabajo, cómo lo haces, cómo lo realizas, con el nivel de compromiso. Y con el nivel de compromiso que haces todo, has realizado este programa. Yo me siento agradecida. Yo creo que a través de este programa hemos podido desarrollar temas que abren. No son temas completos, porque uno no da aquí una conferencia, pero son temas para tocar el alma, para reflexionar, para ayudarnos y decir, no estamos solos, estamos todos juntos en este proyecto que es la vida. Hay una frase, hay una frase, Ligia, que yo voy a compartir ahorita. Que yo necesito que me digas. Yo tenía esta frase, señores, increíble. Yo la tenía desde hace una semana para compartirla en mi Instagram. Y ahorita Ana Andrea lo tocó. Y yo dije, tengo que subirla. Y es una frase de Napoleón Bonaparte que dice, el coraje no es tener fuerza para continuar. Es seguir cuando no tienes fuerza. Y yo creo que esa frase te representa. Ay, Dios mío. Ligia. Ligia, gracias. Gracias del alma. Gracias del alma. Hoy se me vale llorar, se me vale llorar. Katherine Matos, ¿qué ha significado? Trátame bien para usted. Bueno, yo, buenos días a todos. La verdad es que la emoción a mí me embarga, porque cuando uno tiene un sentimiento y una relación sincera con un ser humano como Ana Andrea, es difícil que las palabras fluyan. Bueno, a partir de la frase de la doctora Ligia, yo quiero decir que yo soy un testigo de que no es solo una frase que le va bien. Es una trayectoria de vida. La vida nos ha juntado en diferentes etapas, desde estudios, trabajo, y gracias a ella por permitirme un espacio aquí para poder hablar de un tema tan incómodo y tan olvidado como es la niñez. Aquí hemos podido hablar desde el abuso sexual infantil hasta el maltrato por parte de los padres, de la comunidad y del mismo estado. Y solamente quiero decirte gracias. Estoy aquí para seguir apoyándote porque mereces que sepas que eres un patrón a seguir, eres una guía. Y ese modelo de éxito cuesta. Y estamos aquí para ti. Gracias a ti por este espacio y tu valentía. Por muchos 10 años más. Dios mío, gracias Katherine. Me fui a la calle. Buenas tardes. Aló, buenas. Hola. Sí, hola. Es Doña Milagros. ¡Milagros! ¿Cómo estás? Bien, me siento feliz de saber que ustedes cumplen 10 años enseñando tanto, tanto que uno aprende con ustedes. Gracias. Gracias, Milagros. A la magistrada que la siento como una hermana porque se entrega por completo en su programa y hasta personalmente. Gracias. Gracias, Milagros. Te abrazo muy fuerte. Hola. Hello. Hola, hola. Hola. Bueno, yo estoy llamando para darles un abrazo virtual. Ella no se imagina quién es. Ella no se imagina. Ella no se imagina. Dale. Dile que es alguien que la ama, que la admira, que la respeta, que está agradecida de Dios, de la vida y de ti, Jennifer, que fue quien me la presentó. Francia Céspedes. ¡Ah! 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 ¡En serio! Feliz, feliz de ser parte de ustedes, feliz de saberte cercana a mí, Jennifer, a ti, mi admiración, mi respeto y mi cariño. Un abrazo. Lamento no estar ahí físicamente, pero agradezco a Dios sentirme muy parte de ustedes y sobre todo sentirlas cercanas a mi corazón. Anhelo y auguro grandes éxitos y pido al Señor de manera muy especial que ambas sean bendecidas con al menos un poco de todo lo que dan cada sábado. Así que las amo con un amor muy especial. Amén. Francia Céspedes. ¡Aménsazo! Bueno, y quiero agradecer, agradecer también públicamente, mujeres, hombres, ustedes no saben, que Nilka tuvo que ir al baño a buscarme servilleta. Miren. Como dicen, Nilka, ella está en el patio de su casa. No, sí, como que, como si nada, ustedes supieron, como si nada, como si todo. Quiero agradecer a seres especiales que entran dentro del testamento afectivo de la última década de Trátame Bien. Ella es una mujer que yo seguí en las redes sociales y que admiro mucho, que vivo sus posts, que la vivo a ella, que yo la vivo yo. No la mudo, pero la vivo. Y que admiro y que agradezco la confianza y el cariño. Ay, de Domínguez, gracias. Cariño mío, por la que voy a llorar, soy yo aquí. Te voy a hacer todo. Se vale, hoy se vale todo, dijo la producción. Qué linda, gracias, mi amor. La admiración es mutua, el respeto también. Admiro tu trayectoria, trabajo. No solamente aquí, porque hay que verte en tu labor a nivel legal, a nivel de la defensa de la violencia. O sea, ahí es que ella es dura, señores. Y esta es una plataforma para tú llevar tanto que sabes, tanta experiencia acumulada, tanta sabiduría, tanta vivencia. O sea, no se puede quedar en un despacho nada más. Entonces, este medio es como esa ventana que la gente sepa todo eso que tú has, a través de los años, acumulado y para beneficio de la sociedad de este país que tanto lo necesita. Yo agradezco inmensamente la oportunidad de acompañarte eventualmente a distancia desde Santiago o viniendo acá. Para mí también es una gran oportunidad de dar lo que uno humildemente sabe en el trabajo de salud mental, de parejas en particular. Y qué bueno que existen programas como este, que estimulan, que motivan a que sí, que hay un bienestar y una armonía que tenemos que trabajar y buscar. Y que este programa ha nutrido familias, ha nutrido personas, ha hecho que la gente aprenda estrategias, afrontamiento, habilidades, de que hay una vida buena. Que hay estrategias para tener una vida buena, pero que hay que educarse. Y Trátame Bien Radio cumple con ese cometido. Educar, formar, estimular y sacar lo mejor de nosotros cada sábado. Así que te felicito y te abrazo. Aidee Domínguez, gracias. Gracias a ti, amor. A mensazo. Me voy a comerciales, señores, porque tengo que irme a comerciales, ustedes saben, ¿verdad? Pero volvemos de inmediato. Esto es Trátame Bien, celebramos 10 años, no le cambie. Gracias.